Hola chicas, como podéis contemplar esta noche una luna brillante, ya llegamos a la luna del ciervo, miren la brillante de la luna, ¿entiendes? Aquí en vivo y en directo yo no tengo nada que ocultar, se ve perfectamente, miren el brillo tan maravilloso que tiene, o sea que para esta noche, para los trabajos de esta noche y mañana serán súper potentes, o sea que manos a la obra chica y hacer todo lo que podamos, en vivo y en directo doña Gregoria, con esta luna maravillosa.